Oh, 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 oh Who's this? Oh, ya, ya, ya Toma la mamma pa' que mi gata prenda los motores Toma la mamma pa' que mi gata prenda los motores Toma la mamma pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene va a querer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los fazendo ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina